Es un cuarto disco como Sol López en mi carrera y considero que hay un punto de inflexión porque realmente los otros tres os consideramos una trilogía y entiendo, siento y relato como la realidad que es, que estoy en una etapa diferente. Yo creo que hay otra energía, también otra forma de entender mi propia música, otra manera nueva de trabajar que ya os iré contando ahora y yo creo que la energía es diferente. Yo, obviamente, no se puede hablar de una ruptura porque lo anterior siempre forma parte y yo soy de, digamos, sumar cosas, no dejar atrás especialmente. Así que, bueno, en fin, un paso más, pero un paso más grande de lo normal y diferenciador respecto a todo lo que había hecho. Un disco más enérgico, más vivido incluso, yo creo, más sentido, con lugares, digamos, más profundos y al mismo tiempo más alegres, con picos, digamos, que en mi carrera no, a los que no había llegado, creo que es un abanico que se abre más, digamos, de lo normal. Y, bueno, un disco muy coral donde interviene muchísima gente, donde mucha gente también aporta lo suyo, donde hay muchos duetos, muchas colaboraciones, especialmente con voces femeninas, en este caso. Y, bueno, voy a hablar porque ya me imagino que también hablaremos de todo eso. Por otro lado, me preguntas por la espina de la flor en tu costado y, bueno, fue una suerte formar parte de esta serie El desorden que dejas, que además yo creo que está teniendo muy buena acogida. Justo hoy comí precisamente con uno de los actores, con Tamar Nogas, y me decía que estaba yendo incluso mejor de lo que se podía esperar. Es decir, está sorprendiendo para bien, está gustando incluso más. Es verdad que Carlos Montero, director y guionista, a mí me lo presentó como un proyecto así como bueno, algo más personal, como diciendo, bueno, pues no sé si va a tener el éxito, digamos, de las producciones anteriores, pero al final parece que está funcionando igualmente, quizás por ser algo muy honesto en ese sentido. La canción está hecha para la cabecera de la serie y luego está la versión, digamos, del disco que es más producida y es la canción completa, ¿no? De tres, cuatro minutos. Cuando realmente la cabecera se hizo para la serie y dura creo que son 17, no sé, bueno, dura menos de medio minuto, una cosa así. Así que bueno, nada. Carlos, el director y guionista, era fan de mi música, entonces, bueno, eso facilitó mucho las cosas. Ya el guión original incorporaba canciones mías de discos anteriores y, bueno, componer la canción para la serie fue el experimento perfecto. Y al mismo tiempo noto que, bueno, pues me están llegando mensajes de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica y también, bueno, de toda Europa. Y está siendo un apoyo para el álbum perfecto en ese sentido, la verdad. Ok, Joel, de BRL Imágenes y Paper Room, ¿cómo es que te contactaron para que tu canción formara parte de esta serie? Bueno, fue bonito porque realmente, como decía, ya incluía canciones mías la serie. Y entonces, lo interesante fue que yo fui a cumpleaños de Tamar Nova, es uno de los actores, porque lo conocía por otro lado. Y cuando el director vio que yo salía una foto con él en su Instagram, le dijo, ah, ¿lo conoces? Y entonces fue el propio Tamar el que le dijo, sí, y de hecho, jolín, pues ya que está en las canciones del guión, si quieres te lo presento y tal. Entonces, hablaron la posibilidad de que yo composiese la canción para la cabecera. Entonces, me llamó el actor, Tamar, para que yo la hiciese. Y, bueno, pues nos pusimos en contacto y le dije que sí, que me encantaba la idea. Y le enseñé dos propuestas. Una era La espina de la flor de tu costado y otra canción que, bueno, que no se grabó y está ahí guardada. Y, bueno, pues encajó enseguida, le encantó, vino a mi casa, aquí mismo, vino a escucharla. Fue amor a primera vista, a primera escucha. Entonces, bueno, pues ya quedó y hasta ahora. Liliana Salmán de Online Música y Espectáculos. ¿Cómo definirías tu estilo musical y qué es lo que más disfrutaste durante la grabación de esta canción? Bueno, mi estilo musical cada vez es más difícil de definir. Porque yo entiendo que realmente... Es que cada vez siento que hay más confluencia de influencias. Entonces, creo que es básicamente pop. Y que también es algo que bebe incluso de los folclores, por momentos. Pero lo que tengo claro es que soy cancionista. Es decir, lo mío es hacer canciones. No tengo discos así demasiado experimentales o instrumentales o desarrollos instrumentales así largos. Lo mío es la canción. Me gusta la canción de pop, la canción de tres, cuatro minutos. Con todo lo que eso implica porque el pop me considero algo muy abierto. Y luego pues con pinceladas de rock, de psicodelia, de electrónica, de folk, de cualquier estilo musical porque me interesa toda la música. Entonces, bueno, eso. Pop abierto. Es que no sé, es muy difícil. Y luego, ¿qué era respecto a la canción de la serie que me preguntaba? ¿Qué es lo que más disfrutaste durante la grabación de esta canción? Bueno, la idea de saber que esa canción que estaba grabando en ese momento, porque esa cabecera está grabada a guitarra y voz, es digamos un directo. Yo la grabé en el estudio yo solo. Ese trocito es una... Hice dos, tres, cuatro tomas, pero digamos es una toma en directo. Y el hecho de entender que esa canción iba a escucharla a mucha gente y en diferentes lugares del mundo, creo que es algo que yo estaba sintiendo cuando la grababa y también me hacía mucha ilusión, pensaba que iba a ser así. Eduardo Martínez, ¿cómo ha sido para ti la creación de esta nueva producción, de este nuevo disco? Bueno, fue muy diferente porque como delegué a mucha gente, fue como mucho más... Me sentí mucho más libre, más libre que nunca. Yo normalmente grababa muchos instrumentos de los discos, estaba en todo el proceso de producción y digamos que estaba demasiado cerca de cada parte, de cada parte del proceso. Y esta vez, que es un poco lo que yo creo que también define esta nueva etapa y cambia respecto a la anterior, es que yo realmente pude... Aprendí, estoy aprendiendo a delegar más que nunca. No es que sea un día que aprendí, sino que vengo aprendiendo con los años. Pero es verdad que en este caso yo creo que lo hice en mayor medida y me salió muy bien. Es decir, yo siento que funcionó, que la idea que tenía preconcebida, cuando la llevamos a cabo, pues me dio los resultados que yo esperaba. Entonces, realmente creo que es algo que repetiré. La idea de trabajar de una forma más coral. Y sobre todo, eso me dio mucha libertad para enfrentarme a lo que sí me correspondía de una forma más libre y más enérgica. Cuando me tocó grabar las tomas de voz, por ejemplo, no estaba pensando en mil cosas a la vez, sino que grabé con las letras y la música, la melodía, mucho más a flor de piel, sin interrupciones, digamos, sin que nada me estorbase. Es decir, mentalmente y emocionalmente. Yo creo que eso es lo que saco en claro. El haberme podido centrar en lo mío más que nunca. Gracias, Sheld. Paper Room. ¿Nos podrías platicar cómo se relaciona la canción con la temática de la serie? Sí, bueno, es difícil. Yo, claro, cuando hablamos de poesía, yo al final creo que los sentimientos son un poco abiertos. De hecho, yo no quería hacer algo explícito. Me parecía... Bueno, no me parece bello. A mí no me gusta cuando las canciones son demasiado explícitas respecto de lo que hablan. Y yo creo que en ese sentido la letra me parecía que dejaba un poco abierto. Es una canción que habla sobre la duda, sobre el misterio, sobre saber si realmente una cosa es lo que parece o no. Y yo creo que en ese sentido la trama de la serie va un poco de eso. Estás todo el rato poniendo en duda a todo el mundo. No tienes claro quién es quién. Y al final, bueno, pues la letra va básicamente de eso, de esa incertidumbre. Enrique López de Orsa TV. Buenas tardes, Joel. ¿De cuántos temas está compuesto si el rayo te alcanzara y con quién son los suetos que aparecen en el álbum? Bueno, eso lo puede mirar en Google, te diría. Yo creo que lo importante es que hay muchas referencias de otras voces, digamos. Y que hay una representación, por ejemplo, de América Latina, que es Gaby Moreno. Me parece que aporta algo que tenía que estar. Yo viví en América, en Buenos Aires principalmente, pero viajando por todo el continente. Casi cinco años de mi vida, hace diez hasta hace cinco. Y yo quería que hubiese una voz, digamos, latinoamericana en el disco. Me parecía importante. Y Gaby, pues, bueno, compra a la perfección con lo que buscábamos. Su voz es, bueno, desgarradora y al mismo tiempo dulce. Es como, bueno, me parece que aporta muchas cosas. Y luego está Ede, que es la que canta Alma de Oro conmigo. Y que, bueno, pues tiene también una energía y una fuerza especial. Y luego Alicia, Alice Wonder, cantando Pez Globo. Que yo creo que también aporta, pues, una profundidad, un desgarro, yo creo. Casi, no sé si, hay algo que tenía canción, de hecho, y que le iba perfecto a ella. Y así fue. De hecho, se lo propuse y no dudó en hacerla y la sintió como suya. Y fue también algo como que casó enseguida, confluyó y sí se generó una energía muy especial. ¿Tienes planeado algún streaming para México? ¿Algún concierto en streaming para México? Bueno, por ahora no tenemos conciertos en streaming en general. No hay nada pensado. Nos encantaría, porque es verdad que nosotros teníamos fechas para tocar en México ahora. De hecho, en septiembre, octubre, teníamos planeado un viaje a México, hacer conciertos en Ciudad de México. Y incluso, a lo mejor, viajar a alguna otra ciudad, Guadalajara. No sé, teníamos varias ideas. Teníamos fecha incluso para tocar en el DF. Y la verdad es que, bueno, pues es una de las cosas que tuvimos que cancelar, como tantas otras. Y, bueno, pues estamos expectantes a, bueno, en cuanto abra fronteras, en cuanto tenga un sentido que se pueda hacer, digamos, con seguridad. Y que tenga, bueno, que sea lógico, digamos, ya moverse y que también compense. Porque ahora mismo las reducciones de aforos, etcétera, pues también reducen muchas posibilidades. Pues, obviamente, iremos. Pero es verdad que es muy buena idea poder hacer algo, a lo mejor, online para que, bueno, pues toda la gente que nos sigue en México, pues que pueda disfrutar de lo que estamos haciendo, de la nueva propuesta, sí, realmente. Tocando este punto de la pandemia que estamos viviendo, ¿cuáles son los planes para el próximo año? ¿Hay planes a corto plazo o mediano plazo? Sí, a ver, ahora mismo está pasando una cosa bonita, que es que el disco está funcionando como disco, como trabajo de estudio, que yo creo que también está bien, ¿no? Porque a veces los directos también te dan una versión del disco que creo que es fundamental y es de lo que yo vivo y lo que yo siempre he hecho tocar en directo desde que soy un chavalín. Entonces, hay algo bonito, me quedo por destacar algo, ¿no? Que es que se está valorando el disco como un trabajo de estudio sin influencia de lo que pueda suceder alrededor, ¿no? Es decir, lo importante es las canciones que se graban, ¿no? Eso me parece muy bonito, se está poniendo el foco ahí, ¿no? A ese proceso, a todo el arte y dedicación que hubo en ese trabajo, digamos, entre cuatro paredes, ¿no? Ahora, la idea, claro, lo lógico sería estar sacando ese disco de una habitación para llevarlo a un directo y eso no sucede, no está sucediendo. Entonces, nuestro plan es empezar la gira en Madrid en febrero, hacer Madrid 6, 7 de febrero y luego Barcelona y ya enganchar con más conciertos que, bueno, esperamos que más pronto que tarde nos lleven a México y a toda América Latina en algún momento. Cada que se saca un disco se va buscando mejorar el trabajo. ¿Qué le hace falta a Joel o qué busca o qué siente que le hace falta por hacer? Bueno, yo siempre siento que me faltan muchísimas cosas por hacer. Realmente creo que esto es infinito, que siempre... Yo creo que realmente mi música es un reflejo de mi propia vida y mi vida siempre me ha ido sorprendiendo, ¿no? Siempre suceden cosas nuevas, siempre aprendes algo, siempre también te llevas algún que otro chasco, algún desencuentro y todo te enseña y todo te hace sentir cosas y al final esto va de emociones. Yo básicamente lo que hago es reflejar mi mundo emocional en versos y cantarlo y sentirlo y esperando que otra persona en otro lugar pueda sentir algo parecido y si además le pueda hacer bien, o sea, yo feliz, ¿no? Que es un poco lo que me motiva realmente pensar que pueda haber alguien al otro lado que sienta algo bonito. Y si se puede embellecer la vida, digamos, un poquito un día, pues yo, vamos, ya está, ya cumplo, digamos, con mi objetivo. Elliot, de Templo del Rock, ¿cuáles son tus influencias musicales? Y si pudieras hacer un dueto con algún artista mexicano, ¿con quién serías? ¿Tienes en mente alguno? Bueno, yo creo que tengo pendiente hacer algo con Natalia Lafourcade en algún momento porque me gusta mucho como artista, me gusta mucho su voz, me gusta lo que tiene en su cabeza, o sea, me parece una tipa con mucha lucidez y gran talento. Hice una gira, de hecho, con ella por España Acústica, hicimos hace ya, a lo mejor, 10 años, no sé, por ahí. Y bueno, pues es algo que yo siento que sí, que debería haber pasado ya, ¿no? Pero bueno, no sucedió y espero que suceda. Ya que me preguntáis qué me gustaría, pues yo creo que sería esa colaboración. Y mis influencias, bueno, son muy variadas. Realmente yo creo que desde los folclores de todo el mundo, especialmente de España y sobre todo de Latinoamérica, yo creo desde siempre, porque en mi casa siempre escucho mucha música, pues desde, obviamente, rancheras, coplas, o sea, coplas, perdón, boleros, luego mucho también tango, música caribeña también, merengue, bachata, salsa. Y yo, mira, por ejemplo, de México, bueno, pues también conozco y me gusta mucho la música de Veracruz, son jarocho y los sones en general. Bueno, cosas que he ido descubriendo también en mis viajes a México y a toda América Latina. Entonces, bueno, muy variado. Y luego también toda la parte británica, toda la música, obviamente, de los Beatles para arriba, los Smiths, mil cosas. En Estados Unidos también, pues desde Bob Dylan hasta Curtis Mayfield, música, yo qué sé, Marvin Gage o música de ahora contemporánea, que también me encanta y escucho muchas cosas. O sea, que mucha música indie también, música mainstream. La verdad es que escucho de todo, absolutamente de todo. Gracias. Ricardo Ayala de Al Punto Noticias. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar u ofrecer al público con este nuevo álbum? Bueno, yo creo que no hay un mensaje concreto. Es decir, yo hago canciones que representan mi vida y espero que puedan emocionar. Nada más, no hay mucho más. De todas formas, es verdad que el título, si me haré alcanzar, va de eso un poco. Es decir, ojalá mi música, mi energía, mi intención, esa forma que tengo yo de liberar mis emociones, que es a través de la música, de las canciones, pues te alcance y te haga sentir cosas. Es una propuesta de comunicación y de emoción, básicamente. Erika Dinales, haciendo una retrospectiva, ¿cambiarías o modificarías algo en tus canciones pasadas? Siempre hay cosas que harías de otra forma, pero porque el tiempo pasa y vas pensando diferente o sintiendo cosas nuevas. Pero creo que reflejan cada momento bien. Entonces, yo creo que es mejor no tocarlas. Como si pudiéramos retocar las fotos de nuestro pasado, pues perderían el sentido. Yo considero que mis discos anteriores son un poco reflejo de lo que me pasó y no los considero que estén bien o mal. Los considero que reflejaron lo que yo sentía o lo que yo era en cada momento. Entonces, también me parece que hay que respetar cada ciclo y también entender que mis limitaciones en el 2003 eran las que eran y las que tengo ahora, pues las veré de otra forma dentro de 10 años y todo seguirá evolucionando y está bien que sea así. Es decir, yo creo que hay que aspirar a hacerlo lo mejor posible en cada momento, no más. Para terminar, Joel, ¿cómo cierre el año y qué planes para el 2021? Bueno, nada, un poco, ahora lo que os decía antes, realmente como no puedo tocar en directo, pues estoy un poco de manos atadas. Y bueno, pues también es verdad que estoy aprovechando para ensayar con la banda, que es algo bonito, que estamos teniendo un ejercicio un poco de, no sé cómo decirlo, como de haciendo piña, ¿no? Estamos como más juntos, estamos haciendo ensayos más relajados, donde podemos parar y tomar un café o tomar una cerveza tranquilamente. Y eso creo que va a traer cosas bonitas cuando nos dejen, digamos, ya salir a la palestra y presentar el disco para el público. Porque va a haber una conexión que, si bien ya la había y ya viene, digamos, de los conciertos, creo que se está enriqueciendo con estos encuentros en el local con algo más de tiempo. Por otro lado, estoy podiendo hacer también las entrevistas del disco, que son muchas, con algo más de margen también, porque si no siempre vas un poco atropellado, se te juntan los conciertos con todo lo que eso implica a nivel de producción, etcétera, con las entrevistas, los ensayos, y te vuelves un poco loco. O sea que si saco algo bueno también de esta situación es que estoy podiendo hacer todo con más margen y dejando un tiempo para cada cosa. Y hacer cada cosa concentrado y con la energía que yo creo que corresponde. Joel, te agradecemos mucho y te esperamos pronto acá en México con nueva música. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas los que habéis hecho preguntas.